Un excelente balance para el departamento de Nariño anejó la participación en la fase nacional de los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate 2018 los cuales concluyeron con éxito en la ciudad de Barranquilla. Los nuestros tuvieron un gran número de medallas mejorando la actuación del año inmediatamente anterior. El balance es muy bueno, muy positivo, donde Nariño dejó en alto los colores de nuestro departamento ganando 6 medallas de oro, 5 medallas de plata y 14 medallas de bronce. Entonces es un análisis muy bueno, se clasificó y se ganó medallas en deportes donde no se había ganado medallas anteriormente y tenemos una buena base de pronto para Juegos Nacionales. El certamen estudiantil deja para Nariño una base importante de deportistas, los cuales se proyectarán hacia los próximos Juegos Nacionales del año 2023. Sí, estamos igualando lo del año anterior, simplemente que en los deportes de conjunto y cuartos lugares quedamos en varias disciplinas deportivas. Hay buen futuro en cuanto a este deporte base, que es el deporte estudiantil y esperamos que a futuro tengamos buenas representaciones, especialmente el año que viene en Superate Intercolegiados. Hay que resaltar todo el apoyo del gobierno departamental a través de la Secretaría de Agricación y Deportes brindando todas las garantías, indumentaria, deportiva y lo concerniente a los desplazamientos de los deportistas en las modalidades de carácter colectivo e individual. Sí, el apoyo es muy importante de nuestro gobernador Camilo Romero, el profe Ricardo Raúl, de todo el equipo de la Secretaría de Agricación y Deportes y de todo el equipo de Superate Intercolegiados. Sabemos que detrás de esto hay muchísima gente que nosotros no la miramos, pero hay padres de familia, rectores, profesores, entrenadores, toda la gente de la Secretaría de la Gobernación que está apoyando siempre el deporte estudiantil y más que todo sacando adelante esta juventud que es tan importante para nuestro departamento.